ahorita se está bien fuerte el calor bueno pues el día de hoy es 5 de noviembre o 6 hoy es 6 de noviembre de 2023 ya fui a dejar a los chamaquitos a la escuela hoy vengo solita hoy mi papá me dijo ahí te vas solita vete con mucho cuidado y este yo digo que gacho que gacho que creen que ando mala de la garganta comadritas estando con gripa y con dolor de garganta y mocosa ya lo superó un poquito toda la noche tuve temperatura y están ladrando los perros es el que me está ladrando qué chistoso el perrito chiquito pero bien ladrador y sí me estaba yo platicando ando mala y es que el día que salimos a pedir dulces estaba haciendo mucho frío y un aire helado helado entonces pues yo me enferme de la garganta y pues así vengo ni modo con el solezazo a dejar a los chamaquitos a la escuela estaba yo pensando en no traerlos a la escuela sinceramente pero dije aparte de que andan medios atrasados por las prácticas de los bastoneros que los sacan de las clases para practicar aparte de eso pues también se van a tratar en en el baile en los pasos que diario les ponen un paso nuevo entonces yo digo este o sea después ni una ni otra no sobresalen ni en las tareas ni sobresalen en él y tampoco sobresalen en el baile entonces este pues no vean los tengo que traer para que practiquen y ya al fin ahorita me encierro a descansar un poquito ya estoy más tranquila porque ya casi acabamos la remodelación comadritas como ven ya quedó la cocina donde tenía que quedar ya quedó el comedor y la sala donde también tiene que quedar y pues ya les abrí espacio a los chamacos para aquí está sus recámaras ya les abrí espacio y este ya tienen cada uno su propio cuarto chiquito chiquito pero propio individual privado es una ratonera pero para ellos solitos entonces este ya no es lo que me está faltando es mi recámara porque voy a cambiar la cajonera la subí arriba a mi recámara y ahí la tengo encimada junto con la otra cajonera entonces este si pues sí comadritas ya casi terminamos ya nomás me falta pegar los papeles tapices y también este el papel tapice de salpicadera de alrededor igual el patio lo voy a escombrar ya lo había escombrado lo he escombrado como 20 mil veces y otra vez sale a esta chuchería que aventamos ahí que por si sí o por si no que por si sí o por si no pero siempre estamos aventando ahí chucherías que esto si lo usamos esto no y este y pues terminamos acumulando cosas ahí pero ahorita ya terminamos ya no necesito ni repisas de más ya tengo todos los muebles que necesito entonces este yo creo que ya ahora si no vamos a dejar de la madera vidrios espejos que tengo ahí y pues le vamos a poner un piso un pisito para poner ahí macetita porque ven que había puesto unas jardineras ahí pero como que no es muy fácil el el suelo de ahí entonces mejor voy a poner macetas aparte de que es como más menos humedad no voy a pasar a comprar un poco de pollo comadritas para la comida porque la verdad no tengo muchas ganas de guisar ahorita entonces solo voy a hacer unas pechugas empanizadas un espagueti y unas papas a la francesa entonces voy a pasar a comprar un kilo de pechuga en bisteces aplanados aquí está la pollería muchas gracias a como la pechuga al 90 me da 50 pesos y un kilo de tope yo traigo mi pollo comadritas miren lo traigo aquí en la panza porque luego me lo ganan los perros el otro día traía yo bien confiada mi bolsita de pollo en la mano colgando y de repente que pasa un perro y que me lo arrebata oigan voy a pasar a la farmacia a comprarme un suero porque me siento bien deshidratada pues no quería yo gastar comadritas 22 pesos pero ahora si me siento bien deshidratada por la temperatura y este y el calor y que me acabo de bañar y así me salí siento que me vengo desmayando entonces pues ya ahorita me tomo mi suerito descanso un ratito y agarro fuerzas para cocinar mi papá todavía no llega comadritas no está el chevy y quiere decir que todavía no llega entonces este pues si estoy solita en casa el día de hoy ahí estoy hola aquí traigo mi pollo y mi suero da el calor a todo lo que da miren todos estos hilos ya no los quiero se los voy a regalar a mi hermano porque pues que lástima tirarlos verdad voy a descansar un ratito comadritas voy a a guardar el pollo en el refrigerador y pues ya ya me ya me descansó un ratito y ahorita cocino dejé todo así miren dejé la sandía ahí es que a los niños les puse de lunch sandía picada entonces ay miren ahí tengo pimiento aguacate aguacate tengo mucho tengo fruta ahorita preparamos algo sabroso ahorita me echo una rebanada igual de sandía para que me refresque un poco ay no he lavado mis trastes ay no comadritas es que en serio en serio de verdad me ando sintiendo mal el Dan tiene un desastre en su cuarto ay ni quiero ver me duele la garganta y solo quiero descansar un rato vamos a cerrar la puerta para no ver no ver no ver no ver no veo no veo no veo soy ciega y no veo ay vamos a descansar comadritas voy a ver un ratito ahora ando viendo los zombies el The Walking The Walking Dead algo así ahora bien ahora me ando entreteniendo con esa voy a tomar mi mi suero descanso un ratito chance hasta pongo frijoles ahora esta cosa no quiere prender ay ya había prendido ahí está si ahora pongo frijoles y es que ay hasta temblorosa me siento me agarro una colita así improvisada porque ya me estaba yo acalorando mucho voy a descansar comadritas ahorita empezamos hoy no fue a trabajar el flaco tomo un día de vacaciones lo tengo aquí en casita los muchachitos pues están haciendo su tarea así que pues me va a ayudar a pegarle porque ya estamos cocinando ya en la cocina nueva entonces pues como no tiene ni pintura de aceite ni nada pues está salpicando la grasa aquí en la en la pared si alcanzan a ver que ya ya resalpicó la estufa aquí en la pared entonces ahorita vamos a estar pegando ya el papel tapiz para que quede como salpicadera y ya le pueda pasar el trapo este papel tapiz la estuvimos comprando en Mercado Libre me costó si no mal recuerdo 150 pesos con 10 metros este es de mosaico parece este no ahora es de mármol parece marmoleado negro este modelo de este de papel tapiz lo escogió mi papá porque yo había escogido uno de piedrita pero a él le gustó más este entonces dije pues bueno vamos a probar con este si no nos gusta y se oscurece mucho la cocina pues después lo arrancamos al final es muy caro y ponemos otro el chiste es ir experimentando entonces ahorita vamos a poner ándale mi amor muy bien este si dile a papi es que Ania está haciendo su tarea le dejaron está viendo lo de las fases lunares entonces tiene que dibujar diariamente la luna para ver como no solo 7 días bueno 7 días para ver las fases lunares y pues ahorita ya está con los germinados ya tiene sus frascos preparados porque va a germinar frijolitos y otras semillas ¿ya? papá le va a ayudar y también me va a ayudar ya se fue ya se fue dile papi no te escapes y pues si este les digo que pues lo escogió mi papá este modelo de mosaico entonces él dijo va a resaltar muy bonito en este en el fondo entre los muebles blancos entonces lo vamos a estar pegando ahorita estoy enferma comadritas llevo como una semana desde día de muertos que fuimos a pedir dulces estaba haciendo mucho frío y como que me enferme me duele la garganta traigo catarro tos y no una locura y como que ni usara Gracias por ver el video. 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 La verdad es que está muy sencillo y pues no se necesita la mano de obra super experta para ponerlo. En cuanto al color pues hay muchísimos diseños para elegir. Yo elegí este pues como les estaba yo platicando a mí mi diseño de cocina era el siguiente. Esa era la imagen que yo tenía este pues que yo quería para la cocina verdad. Esa era mi inspiración. A mi flaco le había gustado un tabique blanco y bueno mi papá este dijo que a él le quería ver con como con este con con las salpicaderas este negra y que si va a resaltar muy bonito los muebles. Entonces al final de cuentas pues yo dije bueno a mi papá le gusta lo vamos a elegir así de todo modo total si luego no se ve bien pues lo quitamos. Y pues como fue este la verdad de momento se empieza a ver muy cambiada y muy bonita pero pues si se oscureció bastante la cocina comadrita. Se oscureció bastante con el color no lo voy a negar y este y pues de que había quedado bien clarito todo pues ya quedó oscura. Sin embargo pues ahora ya nos aguantamos porque por muy barata que salga pues de todo el mundo hay que desperdiciar. Entonces hasta que ya se empiece a ver maltratado en el papel ya lo cambiaré. Falta y dure mucho verdad falta y tenga este una buena adherencia. Ya puntos a favor para la marca pero para pero pues este a ver si en otro momento lo logramos cambiar. Y mientras yo estaba pegando aquí el papel tapiz este mi flaco estaba preparando la comida para los niños. Él me estaba apoyando preparando el lunch y preparando la comida para que se fueran a la escuela. Porque pues como ven ya Lani está muy uniformada y ya en cualquier momento pues nos vamos a dejarlos. Y ya en cualquier momento pues nos vamos a dejar que sepa 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 que en el chevy con los niños para irlos a dejar a la escuela y nosotros lo vamos a alcanzar ahorita este pusiste para para meter a los niños y es que me pase porque ya traía yo el cabello suelto me pasé a bañar y como no me lo alcancé a secar totalmente este pues dije suelto no pero si hay no hace mucho calor para andar con el cabello suelto no lo aguanto entonces dije me pasó a poner un consema un chongo una colita una colita y me puse este moñito de la ni hija ahí ando de colegial igual me puse camisita mire me puse camisita y este es la cola con gafas de sol de lo oscuro comanditas venimos de ir a dejar a los niños a la escuela y aprendí la luz ya nos vemos a jaja y pues que en esto nos hablan de mercado libre para decirnos que ya llegó nuestro paquete que hicimos una nueva compra este no viene con el sello de mercado libre ya vieron tiene nomás la caja así este es el sombrero de dan vamos a ver qué tal qué tal está ven que se va a salir de bastonero ahí voy por un cuchillo pérenme si ven que va a salir de bastonero mi niño han igual pero a ni este uniforme se lo van a dar en este en la escuela o sea nomás lo pagamos y ya pero como él va a ser el único varoncito que que vaya a que vaya al este es el único varoncito que va a participar de bastonero pues este pues la maestra me dio carta abierta para conseguirle el uniforme completo yo este yo entonces ahorita yo le compré el taco le compré su pantalón ya de vestir blanco este y pues le faltaba el sombrero entonces le encargue un que es un sombrerito ese como de policía de marino se lo encargué en blanco y es el que estuve pidiendo por mercadolibre es este es este el que encargué está está muy bonito comadritas miren la verdad estoy contenta pero saben que que no es el que encargué a no si es esta no ya ya estaba yo enojándome dije no es que yo lo encargué con la esa cosa que se abrocha de acá y de repente ahorita dije no lo no se la veo no la trae entonces pero ya si si la trae si la trae bendito a dios miren aquí trae su de ésta para que se lo ponga así como esto creo que es todo no es para la para su cabeza de papel no la de mujer es diferente este es de hombre ya vieron quedó bonito vamos a apagar la luz porque el flaco está trabajando otra vez tratando de reparar lo que son las lámparas bueno los apagadores y ahora si ya le pasaron bien el tipo de cómo tiene que ir entonces ya lo está haciendo esperamos que ahora así que y este y mientras tanto pues miren así es como va quedando la cocina ya vieron pero ya se me acabó la los 10 metros miren hasta ahí llegó hasta ahí llegó este ya no me alcanzó este para cubrir toda la pared o sea no me alcanzaron 10 metros para cubrir toda esta pared y eso que puse atrás de las alacenas pues no se puso ni atrás de la estufa ni atrás del mueble únicamente en los espacios vacíos donde se veía y eso allá arriba todavía faltó entonces pues lo que voy a estar haciendo es que se acuerdan que compré pintura negra comadritas este ven que estuve pintando la sala este de color negro y también mi recámara y bueno el chiste es que andamos pinte y pinte nos emocionamos nos vimos bien góticos y este y nos emocionamos con el negro entonces pues compramos una cubeta de 4 litros todavía no sobró todavía no sobró muchísima pintura negra entonces pues ahí donde donde le faltó le voy a rellenar con pintura negra y pues como va a ir el mueble pues ya no se va a notar tanto vea yo pintar comaditas pero ya no lo hice porque pues el flaco está trabajando ahí con lo de la luz entonces está entrando y también entrando y saliendo y manipulando ahí los enchufes entonces mejor que no me acerco entonces este mejor voy a poner que digo que ya no me alcanzamos que para esta pared lo que es el papel marmoleado verdad entonces este compré este otro que es veteado este tipo madera ya vieron está oscurito también este compré estaba en oferta y compré 30 metros igual por 150 pesos pues este ahí pues les digo que voy a pintar con pintura de aceite negra para que se esté cubrir lo que le faltó a esos pedacitos verdad y como están atrás de los especieros y todo eso atrás de los muebles pues no se va a notar mucho pero este pero ya para el resto de las paredes porque todavía me falta de este lado de este lado y atrás de igual del refrigerador me falta todo eso me falta aquí atrás del refrigerador y falta aquí atrás de la estufa ese pedacito ese lo voy a forrar con este otro de papel veteado entonces vamos a ver qué tal queda comaditas vamos a ver aquí el flaco está poniendo nuevamente las lámparas porque ven que se habían despegado con la cinta doble cara entonces este pues aquí está atornillando para que ya quede bonito y bien hecho en el filo de la de la ventana para que mientras estemos lavando trastes o yo cocinando ahí en la estufa se vea perfectamente y bueno comadritas hasta acá llegamos con el vídeo del día de hoy ya no terminamos de poner el resto del mosaico lo voy a estar poniendo en los próximos días porque pues ya tengo más cosas que hacer comadritas entonces agradeciéndoles muchísimo que hayan llegado hasta este punto del vídeo que dios me las que diga me las cuide y me las proteja y nos vemos en un próximo vídeo bye bye